Tengo una muñeca vestida de azul, zapaticos blancos delantal de tul La llevé a paseo y se me constipó, la tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor que le dejara ver con mucho amor Esta mañanita me dijo el doctor que le dejara ver con mucho amor Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis Tengo una muñeca vestida de azul, zapaticos blancos delantal de tul La llevé a paseo y se me constipó, la tengo en la cama con mucho dolor Tengo una muñeca vestida de azul, zapaticos blancos delantal de tul Tengo una muñeca vestida de azul, zapaticos blancos delantal de tul